Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger Cazulando en el L8 arrebatados, de pasajeros tengo la media sin seguir Y en el caserío endemoniado, y es que me faltan meses, se las va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos al mao, tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero, toma el lente las mujeres y las cuero Cárcel la mano, todo el que está haciendo dinero, ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú, yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadichos no te atreves a pisarme en la cama blue, aquí se fuma creepy, patea como confusa Tu beba quiere que la azote, la beña si tú quieres ser bichote, uh, lo que era un soplapote Mi Shaq y la rumba le quita un rebote, brr, hasta el respeto de mi enemigo yo me le gané Tú me jodí pa' lo mío, lo tuyo fue regalado, a mí me hizo la calle a ti, te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira, Guantanamera, el mejor trapero vivo, tu chambea yo doy tiro Si me muero queda pepano, cabrón, tú eres mi hijo, la llena siempre roncón con el león, están hablados Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrados, brrr, eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero, toma el lente las mujeres y las cuero Cárcel la mano, todo el que está haciendo dinero, ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Dame dicha Dame dicha quien puñeta eres tú Dame dicha quien luce, me gu pessoal Dame dicha cuando me venen ajo Gracias por ver el video.